Música Luchadora y guerrera siempre por lo suyo luchando El del cielo la guía, su abuela María, su niño pelado Ella siempre tirando adelante, nunca nada les ha faltado El amor que le tiene a su niña es más puro que el agua Su niño Juanillo, su vida es el rey de la casa Cumpleaños la mamá María Y la estamos celebrando La cara del día, no la están bailando Con baixa no hay ninguna Tan pura y tan calandela Con baixa no hay ninguna Tan pura y tan calandela Tan pura y tan calandela Amarido es que el amor te señala los ojos Y con niñas que son su alegría, sus nietos y tiernos Su Juanillo, la luz de su vida, un amor eterno Que panamá María, de palamá María, bienes de regalarle para que lo maten Esta canción con mucho cariño por su abuela María El mejor regalo para Maris están todos juntos Disfrutando porque es lo más grande que tiene el mundo Te deseamos en este día que cumpla mil años Y que Dios guarde siempre lo suyo en el hueco de su mano Cumpla yo la mamá Maris Y nos estamos celebrando la cola del día Cumpla yo la mamá Maris Y nos estamos celebrando la cola del día que cumpla mil años Y nos estamos celebrando la cola del día que cumpla mil años Cumpla yo la mamá Maris Cumpla yo la mamá Maris Cumpla yo la mamá Maris